La Asamblea Legislativa aprobó una ley especial para facilitar la construcción de centros penitenciarios, esto debido al aumento de la población privada de libertad ante la implementación del régimen de excepción. La normativa faculta al Ministerio de Obras Públicas para la planificación, construcción y hasta mantenimiento de prisiones. La nueva Asamblea Legislativa se sigue sumando a la guerra contra las pandillas. Con 64 votos a favor. Los diputados aprobaron la ley especial para la construcción de centros penitenciarios con el objetivo de simplificar trámites en la planificación, diseño, construcción y mantenimiento de cárceles que sean necesarias ante el incremento de privados de libertad. Es un momento de que no podemos dar marcha atrás. Lo que están haciendo en el tema de seguridad, nadie, absolutamente nadie había tenido el valor de hacerlo. Esto nos respalda la certeza que afuera se están salvando vidas y las extorsiones y otros delitos disminuyen. Con la implementación del régimen de excepción se contabilizan más de 14 mil pandilleros capturados, de ahí la necesidad de habilitar más recintos penitenciarios para que cumplan sus condenas. Por cada criminal que se encierra son vidas que se salvan. Yo prefiero que se hagan nuevas cárceles para los criminales que nuevas tumbas para salvadoreños honrados. La normativa aprobada faculta al Ministerio de Obras Públicas para que efectúe los estudios pertinentes para la identificación de inmuebles que puedan ser utilizados para la construcción de centros penales y demás trámites que permite la ley especial. Tienen que irse presos, y lo decía también anteriormente quien me antecedió, y no a lugares de lujos. Tienen que irse a donde se va una persona que ha hecho daño a la sociedad, preso, sin libertad y sin lujos. Esta normativa surge luego de que el presidente Nayib Bukele anunció la construcción de un nuevo centro penal de máxima seguridad para que cumplan la sentencia condenatoria a los pandilleros que por décadas atentaron contra la paz, seguridad y patrimonio de salvadoreños. Edgar Jurado, Noticiero El Salvador. El jefe de Fracción de Nuevas Ideas, Cristian Guevara, también se refirió al tema, recalcando que como bancada CIAN están comprometidos en un 100% en la lucha contra las pandillas. Además, explicó los principales componentes que incluye la ley recientemente aprobada. La nueva ley permitirá acelerar los procesos para la construcción de más centros penitenciarios. Pero, ¿por qué es importante reducir el tiempo? Debido a la cantidad de criminales capturados en los últimos días bajo el régimen de excepción, que en un periodo de tiempo corto podrían llegar a saturar los recintos actuales. Tarda tres, cuatro meses los procesos, solo el proceso para iniciar. Entonces, los salvadoreños no podemos seguir esperando tres o cuatro meses para tener los centros penitenciarios, para absorber estos nuevos reclusos que van a venir. Entonces, lo que nosotros buscamos es tener una ley, o lo que buscábamos ayer, y que aprobamos es tener una ley que le permitiera al Ejecutivo tener un proceso expedito, que haga todo el proceso sin saltarse la transparencia. Claro que va a haber un proceso de transparencia, pero que de manera expedita se puedan construir esos centros penales. Dicha ley además faculta al gobierno para comprar a precio de mercado los terrenos donde serán construidos los nuevos centros penales, los cuales estarán ubicados en zonas donde no se afecte a los salvadoreños. Estoy seguro que no van a ser en cascos urbanos. De eso estoy seguro porque nuestro objetivo nunca ha sido afectar a la población. Los que no tenían planificación eran ellos, y lo que hacían era, lo primero que se les ocurría era meter a una cárcel cerca del parque de la ciudad, así como en Cojutepeque, o en frente de escuelas como en Ciudad Barrio, porque esa era su visión que tenían antes. Nosotros no, nosotros tenemos claro. Serán las instituciones que componen el Gabinete de Seguridad, luego del respectivo estudio, quienes determinarán cuántas cárceles más serán construidas. Lo que sí que estoy seguro es que se tienen que cumplir ciertas condiciones para que no haya un hacinamiento. La idea es que los centros penitenciarios estén listos para albergar a los pandilleros luego de recibir su condena. Isabel Ramos, Noticiero El Salvador. Y una de las primeras reacciones a la aprobación de la Ley Especial para la Construcción de Centros Penitenciarios fue la del Ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, quien destacó la importancia de contar con esta herramienta en medio del combate a las pandillas. El titular de Seguridad destaca que la nueva normativa aprobada marca una tendencia en el mundo de cómo enfrentar el problema de las pandillas, además de ser una herramienta que brindará una respuesta ágil a la necesidad del sistema carcelario del país. La operación como tal es una operación clásica de una guerra en la que estamos sumergidos, pero que lleva una gran cantidad de componentes que deben de caminar en paralelo. Y ahí es donde cobra importancia esta ley para la construcción de centros penales porque te imaginarás, efectivamente, este día vamos a superar las 14 mil detenciones. Agrega que el espíritu de la ley aprobada que faculta al gobierno a través del Ministerio de Obras Públicas a construir centros penitenciarios estaría enfocado en la construcción de los mismos fuera de las urbes poblacionales. Esta ley nos permite tener todas estas herramientas para poder hacer desarrollos e inversiones fuera de zonas pobladas. El ministro habla de un nuevo concepto de seguridad que mediante la articulación de instituciones estaría eliminando el cáncer de las pandillas. Para que estos terroristas sigan pagando con años de cárcel todo el daño que le han infringido a una sociedad salvadoreña con más de 30 años de sometimiento a esta cultura de la muerte. Vía Toro detalló que a la fecha más de 5 mil criminales detenidos durante el régimen de excepción ya están en prisión formal por delitos como agrupaciones ilícitas, actos de terrorismo y homicidio. Alex Landa Verde, Noticiero El Salvador Los operativos policiales son constantes y se desarrollan en diferentes colonias de todo el país. Esta vez les presentamos los resultados obtenidos en un amplio despliegue realizado en el Departamento de la Libertad. Esta vez los sujetos fueron sorprendidos de noche. ¡Policía! Un despliegue desarrollado en varias comunidades y colonias de la ciudad Puerto de la Libertad. La subdelegación de la Policía Nacional Civil de esa localidad ejecutó las incursiones en las modalidades caza segura e intervención rápida buscando delincuentes y llevándolos detenidos. De hecho, la operación dejó 11 capturados en las comunidades El Carmen, Los Filtros y otras. La policía dijo que los perfiles de los 11 capturados están plenamente identificados como pandilleros y estrechos colaboradores de esas estructuras delincuenciales. Figuran jóvenes de 19 años y personas mayores de 40. La mayoría de los arrestos se realizó en colonias Piedra Partida, Brisas del Mar, Comunidad Hueso y Santa Adela. Los detenidos enfrentarán la justicia por los delitos de agrupaciones ilícitas y en las próximas horas serán puestos a disposición de las autoridades judiciales. Quedaron expuestos a pasar 20 y 30 años en la cárcel. Héctor Peñate, Noticiero El Salvador. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!